El domingo por la tarde yo iba por el cabañal Y cuando relinchó el potro la de un perro en la colina Y al fondo de la montaña se oyó una voz femenina Que decía Nero, Nero, uca, 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 ja Que decía Nero, Nero, uca, 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 ja Y al fondo de la montaña se oyó una voz femenina Que decía Nero, Nero, uca, 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 ja Y para el querendo, Julio César Moreno Siempre pa'lante, siempre pa'lante Y la internacional, Lurroa de San Marco Salí persiguiendo al potro para ver que lo asustaba Y al llegar a la quebrada de pronto me sorprendió Una morena muy bella que solita se bañaba Y su lindo compañero era el valiente Nero Y su lindo compañero era el valiente Nero Una morena muy bella que solita se bañaba Y su lindo compañero era el valiente Nero Retírese si no quiere que le lance a mi perro Por favor, usted que anda buscando en esta quebrada Y va por el cabañal y escuché su voz muy lejos Cuando le decía Nero, uca, 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 ja Cuando le decía Nero, uca, 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 ja Y va por el cabañal y escuché su voz muy lejos Cuando le decía Nero, uca, 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 ja Para mi palomita Aris B, Isai Sánchez ¡Vamos!